Música Pues nuestro primer desayuno con unos pancakes super gigantes que te cagas Y este es el básico Ese es el básico Ah, ya estoy lleno No sé por qué los americanos están gordos pero... Oh tía, mira este A ver si puedo enfocar Es lo que estaba diciendo No sé por qué los americanos Algunos están un poco gordos Mira aquí la mantequilla Y este pancake Es bastante grande Yo no puedo más Acabamos de desayunar en Hash House De Imperial Palace Muy recomendable Con unos platos gigantes Y lo que tienen aquí Es un servicio muy bueno Y eso es que... Por la propina Que siempre hay que dejar propina Entonces los camareros Como vienen de la propina Pues... Ah, bueno como un feliz saque nuevo Pues entonces siempre los camareros Están super atentos Están ahí cuando necesitan un gris Extra de café Lo que sea Siempre están revisando Super amables Así que nada Pero siempre hay que calcular Con eso Un 15% extra de propina Que a lo mejor un poco más Si el servicio es bueno Un poco menos si... Debería en casa Si, es malo Pero eso es lo que tienes Este servicio es siempre Super bueno Así que... Recomiendo probar El Hash House Friday Sina En el Imperial Palace De verdad Ah, tú vas a comer con cuchillo Sí, pero ahora estamos en Estados Unidos Ah, sí Y el helado así Sin... Vamos, sin medir Un brownie con chocolate fudge Y helado de nina Mírame Ay, Dios mío Mírame Deja miedo Después de... Una hambuesa Cheeseburger doble Con patatas fritas Y no ponen en todo el día Digo, tienes mi defensa Va a rematar Dí que sí, tío Casi nada ¿Está grabando ya? Sí Estamos en el buffet Ah, trae, trae Venga No, no A ver Este es el ámbito Estamos en el buffet El hotel Emel Hotel y casino Emel Aquí yo creo que No sé No viene nadie de fuera Y la edad media No sé Es así Por encima Los 50 Bueno, hay bastante Gente mayor Vale, el buffet está muy bien Sí, sí También el precio La comida está muy bien Ahora vamos para los postres Pero está un poco lejos Aquí en Cochi Porque está fuera de la ciudad Ahí tiene Ah, mira Un poco El buffet de postres Ay, mira Tiene flan Ahora han sacado el marisco Y de repente se ha hecho una cola ¿Está grabando? Sí Mira la peña Para comer marisco Las peñas Es que ha llenado los platos Pero De una manera No sé si se puede ver Pero Ya lo van sacando Incluso para la comida también Ya estamos muriendo Esto es de sacón En Las Vegas Hasta perdimos a uno A ver, qué miedo Miedísimo da esto A mí me gusta Yo no lo sé Dime qué es Deep fried Oreo cookies Este es frito Galletas Oreo Frito Está caliente Un poquillo Joder, qué grasa Por favor Te dan la vuelta a la boca Y sube para arriba y para abajo Está bueno También de precio Tío Silvia y Curvo Ahora van a comer pizza Pan pizza Nosotros aquí Una ensalada Y un trozo de pizza Vaya a coger de esta También Madre Vale Double fudge cookie dough El no sé qué Este shake Es tan espeso Que ni sube Por la paja Es que no es un shake Es un helado Con paja ¿Quieres una piña colada? ¿Eh? Es el que te deja esto Ah Sí, mireme una Ah, sí No, no No, no Eso le estaba Ah, French Coño Ah, la Jenny French estaba ahí Con la Jenny ¿Qué? ¿Se me enseña colada? ¿Podrías una cereza Con un poquillo de la paja Mmm, desayuno En Riverville O en Pueblo Arbel ¿Quieres? ¿Quieres? Vale, yo me la pedí una hamburguesa Vale, venga, ya Pero puedo mentir Bien Pero, ¿qué hamburguesa? ¿Me ha hecho chile y carvajos? O me pongo que es que sí Espera Ponte que te pulro ahí y comemos hay que echarte pa'lante mira me da como cola y y y y y y y y y Pégate el centro oculto. ¿Qué? ¡Ah! Pero nunca me van a subir a la naranja. Yo pensaba ya que ya habría más bonito. ¿Qué es el precio de todas las galletas? Ahora me sirve a Gigi's Cupcakes. Voy a comprar un muffin con chocolate. Mmmmm. ¿Qué hace con la foto aquí? Jean-Philippe de la Seda. Una pastissería. ¿Qué es el precio de todas las galletas? Bueno, no enfoca bien. Bueno, ponen 3.80. Chicken wings te guste. 9-1-1, que es muy, muy picante. A ver si es picante o nada. A ver si es de verdad picante. A ver, estos burles. Esta es la comida barata. ¿Dónde ves? Aquí viene la salsa ya en el bote. La salieta, el rollo de cocina. Bueno, no sé. Pero está un poco así rápido y fácil. Bueno. Vamos a montar nosotros uno. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a montar uno. Sí. En España vamos a montar. Porque ahora el gaita que se está quedando en el gaita del gaita lo ponemos con un pantalón corto. Ja. 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 Me he olvidado de grabar antes. Estamos en Imperial Palace Buffet. El brunch. Ja. 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 Está bien, pero tampoco nada especial. Locos. Ja. Ja. 28 dólares dos personas el brunch aquí. Está malito, pero vaya, se puede comer aire todo el huevo, bacon, pancakes, dulces y luego hay pues carne y cosas así. Sushi, no sé qué. Nada de sushi. Sushi para brunch, no sé. Es un poco tequila. Nada. Ya nos quedan pocos días, a ver qué más vamos a comer. Sí. ¿Cómo es la decoración? Es que es como un diner asiático, cutre con la alfombra. ¡Maila! Pues esta noche antes, día de David Spade. Estamos comiendo un italiano. Chicken parmesan, que es chicken mozzarella. ¡Muchara! mozzarella y aquí una alzaña, la alzaña no está mal, yo pedí un vaso de vino bueno, que a ti como un buffet y yo un carne, fresh carne humedad o algo así miren, el gran lux de Vinicius, que está bastante bien aquí, de calidad y de todo es que es nuestro último desayuno, porque mañana será en el aeropuerto sí, algo así nada entonces síganos y estelo bien ahora estamos en nada, yo no tenía vino Cheesecake, perfecto esto es donde trabaja Penny, de Greek Green Fury tiene un menú gigante a ver qué tal la comida luego os contamos vamos a pedir el postre ahora la comida estaba tan buena que me olvidaba de grabar los platos no pero bueno, las dos hamburguesas estaban muy buenas muy buenas ahora el postre de Cheesecake Factory Oreo Cheesecake y dos cappuccinos mmmm, que buen cappuccino que es el tipo ese es el mejor Cheesecake también que has comido en tu vida Freitas En el paso este es el primer el segundo El segundo lo que